Nos juntamos el jueves a las 20 y 30 horas, hicimos la asamblea a través de Zoom. Se aprobó por amplia mayoría la necesidad de hacer la alianza y bueno, las circunstancias fueron claras, somos socios fundadores de Junto por el Cambio. Creemos que en Catamarca la alianza es fundamental porque la situación del país también lo amerita. Las libertades individuales, la república, la división de poderes están en peligro no tan solo en el país sino en la provincia que han hecho avances muy fuertes sobre la justicia y sobre las libertades individuales además de una falta de control absoluto del Ejecutivo porque se han transformado tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados en una escribanía del gobierno provincial y esto hay que ponerle un límite y me parece que la manera de ponerle límite es que Junto por el Cambio tenga una posición firme en el tema y con candidatos competitivos digamos que le lleven a la sociedad a decirle que le van a poner límite a este gobierno que no lo van a dejar avanzar de la manera que viene haciendo sobre los derechos, la libertad de los catamarqueños y sobre la división de poderes. ¿Qué característica tuvo esta asamblea teniendo en cuenta que no se pudo hacer el proceso interno de autoridad del PRO? No, la lógica, nosotros tenemos prorrogados los mandatos y eso acordado con el Partido Nacional dado que el mandato está prorrogado hasta que asuman las nuevas autoridades y una vez que se haga la elección, asuman las nuevas autoridades y habrá nuevo presidente o presidenta y habrá nuevas asambleas eso ocurrirá una vez que el COE provincial nos deje hacer la elección que es el que nos ha impedido, digamos, que tengamos normalizado hoy día el proceso electoral. Se aproximan tiempos importantes, primero presentación de alianzas en los próximos días, la próxima semana, precandidatos ¿cuál va a ser el papel del PRO? No, por supuesto que vamos a acompañar en la alianza hay que conversar cuál va a ser el reglamento de la alianza digamos que es la base a través de la cual se compite eso empezamos hoy día a tener conversaciones y vamos a tener la firma de la alianza antes del día miércoles 14 que se cumple la fecha límite que tenemos para esto y a partir de ahí empieza un proceso donde una vez constituida la alianza es todo un solo partido bueno, se buscan las afinidades necesarias para buscar justamente los hombres que nos representen y que sean una clara oposición al gobierno provincial y al gobierno nacional y bueno, en esa columna seguramente va a estar el PRO